¿Qué es la ANDE en este territorio indígena? Bueno, en realidad la asociación y como persona perteneciente a este grupo, a este territorio, el cual es Brunca, me considero y reflejo mucho esta participación y esta proyección a mi comunidad. Estamos apoyando a mis amigos, compañeros, familia y lógicamente apoyando un movimiento de lucha contra el plan fiscal, que como es muy conocido, perjudica a toda la población de nuestro país y más allá en esta lucha. En ese sentido, bueno, ya han declarado la huelga en el Ministerio de Educación, de los cinco criterios que existen para poder analizar la legalidad o ilegalidad de la huelga, cuatro se cumplieron, solo uno se incumplió a criterio del juez, que es un muchacho muy joven, la están declarando ilegal porque dice que la huelga es violenta. ¿Usted qué piensa de eso? Generalmente, bueno, y es contradictorio, verdad, un país en el que el 90%, 95% y por qué no más, de la población es pasiva, muy pacifista, muy tica. Esto básicamente lo tomamos como algo de sorpresa, porque en realidad hemos sido más bien atropellados. Empezando, bueno, lógicamente aquí en Cantón de Buenos Aires y del Sur, somos muy pasivos, muy tranquilos, gente de mucha paz, verdad, entonces por ahí creo que es un error y lógicamente también se ha prestado para confundir, verdad, a la población. Entonces pienso que es una falsedad también, verdad, este punto, verdad, tocado por el gobierno. Este plan fiscal está cargando sobre las espaldas de los trabajadores todos los impuestos prácticamente. ¿Es culpa de los trabajadores o es responsabilidad de los trabajadores ese déficit fiscal? Definitivamente no, en realidad este, siempre al trabajador, al obrero, al campesino, al que produce los granos básicos, al artesano, a las zonas marginadas, a las zonas, territorios indígenas, ha sido, es un atropello más bien, verdad, porque esto, en realidad, impuestos para todos. Y hay algunas evasiones a nivel de empresas, verdad, que no se toman en consideración para apoyar a este déficit. Entonces creo que más bien aquí es el gobierno que debe tomar en cuenta hacia sí mismo, verdad, hacia los empleados públicos que tienen una economía mayor, verdad, o superior al campesinado, a la gente de bajos recursos. Y no es porque seamos deficientes en el tema de inteligencia, sino más bien que no hemos tenido esa oportunidad de sobresalir. José, la población nacional, principalmente la prensa, ha manifestado reiteradamente que no tiene sentido esta huelga. ¿Qué papel le están jugando los medios de información? Hemos visto, a nivel, ya todo el mundo, todas las personas de Costa Rica saben, por dicha, los medios de comunicación han avanzado, han avanzado mucho. Se tiene información de todo, en realidad la información es muy rápida, hay mucha información. Lo que hemos visto es que existe una, un cierto, ciertas actividades en las que se boicotean las realidades. El tema de gobierno, el habla técnico utilizado ya no nos pasa por encima, porque ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos ese avance, verdad, de tener esa inteligencia, verdad, de conocer. Que por medio técnico no nos van a decir que la canasta básica no va a sufrir, o no va a sufrir por los aumentos de la canasta básica, porque no es así. Aquí se ha perjudicado toda la población costarricense y es de entender lo grave, porque si hablamos de los dos pinos en Panamá, que nos queda cerca de los pueblos indígenas del sur, vamos a Panamá y encontramos un cartón de leche mucho más barato que en Costa Rica. Entonces, ¿por qué en Panamá si el cartón de leche es más barato, la bolsa de leche es más barata que en Costa Rica, si la dos pinos es de Costa Rica? Entonces, por ahí, sabemos que no es así. Estamos tan claros de que es una falsedad, una situación que debemos tomar en cuenta, verdad. Es un ejemplo más de lo mucho que podemos dar, verdad. ¿Qué mensaje tiene usted para los diputados de la Asamblea Legislativa que están aprobando esto del Partido de Liberación Nacional, del Partido de Unidad Social Cristiana y del PAC? Pienso que ellos, igual como muchos personas que han sido elegidos por las comunidades, por el pueblo, en realidad deberían deberse al pueblo y para el pueblo, y no lo estamos viendo de esa forma. Entonces, deseamos que cambien de parecer, de que se pongan al lado del pueblo, a luchar por el pueblo. Costa Rica sería un país mucho más rico si en realidad se diera oportunidades a toda la población costarricense, se diera esa apertura para pequeñas, medianas empresas, de que no solamente porque las grandes empresas dan su aporte a la cúpula presidencial y demás, se debe de favorecer a ellos, no. Todos tenemos oportunidades de sobresalir y de ser un país de mayores oportunidades. Gracias.